... Bienvenidos, bienvenidos a Hablando de Cine, un programa donde ya saben, es que lo dice el mismo título, lo hemos puesto sencillito, nos dedicamos a hablar de cine, a indagar en directores, en géneros, en estilos, en fin, a charlas de cine sobre todo y principalmente con nuestro gran conversador de cine, que es el director, dramaturgo, incluso hasta un poquito en su momento ha sido actor Rafael Cordón. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Fenomenal de estar aquí, emocionado. Te veo emocionado, oye, precisamente yo hablaba de tu época como actor, que fue muy reducida, luego te has dedicado sobre todo a estar detrás de la cámara, pero nos vamos a dedicar hoy a un, no sé si llamarle casi género, una forma de hacer cine, yo sé que tú además prefieres llamarle no ficción, que es los documentales donde no suele haber actores, salvo que haya recreaciones, pero en principio los documentales nos hablan de la vida misma. El documental, supongo que es una derivada de la palabra documento, ¿no? Seguramente, seguramente, pero si te parece bien, ya que has empezado tan potente y con esa voz que nos acoge tanto, pues damos entrada a lo que es el tema del día, que es eso, el documental. Bien, estábamos con que documental viene de documento, en principio. Cierto, yo reconozco que cuando aceptas la supuesta experiencia que podemos tener, lo que se nos ha llamado ancianos, yo ya me muevo por instinto, o sea, me haces una pregunta e intento contestarla con el archivo, pongo el disco duro y digo, documento, cierto. ¿Cuál es el primer documental? Pues las pinturas prehistóricas, ¿no? Claro. Y se sigue perfectamente, ¿no? En la carrera del bisonte, por ejemplo, ¿no? Sí. Documentales ya más... Sí, si hablamos de Altamira porque era más figurativo, luego ya empezó a venir las rupestres un poquito más abstractas. Sí, cierto. Luego, más adelante, en unos siglos, tenemos los capiteles románicos, allí te lo cuentan todo, ya alterando en el tiempo la pintura con la escultura, tenemos evidentemente las imágenes que hay en el monasterio prodigioso de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Hay un documental sobre, por ejemplo, la recolección, ¿no? Perfectamente, las personas allí, los campesinos, los textos, las uvas esplendidas. O sea, que el documental es consustancial. En Cangas de Nis, al lado del parador, en la iglesia, tienen ahí los capiteles de cómo mataron a Fabila, el hijo de Pelayo. El oso famoso que se lo comió en principio y demás, pues viene un poco ahí. Lo que pasa es que yo creo que apela un poco más al sentimiento, eso es más película romántica. Pero fíjate que yo creo que ibas a empezar el documental, lo que suele empezar todo el mundo, salvo los americanos, que siempre te hablan de Edison, pero Edison en realidad no hizo el cine, hizo el cine un poco a la versión americana, el cine individual, el cine para uno, ¿no? Los Lumière, cuando hacen la salida de los obreros de la fábrica Lumière, que casi más que cine documental, yo creo que sería, pues como lo que hoy en día llamamos, hombre, no era vídeo entonces, pero el vídeo industrial, ¿no? Porque es que están haciendo publicidad un poco de su propia fábrica. Cierto, y además, evidentemente, en ningún momento se puede equiparar los apenas 100 años que tiene el cine, con miles de años de documental en piedra, en muro, ¿me sigues? Es imposible, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco modestos y darnos cuenta de que un trazo puede definir un época, un momento o una circunstancia, ¿no? Hay que ser muy, muy... Lo que más me gusta de este programa, amigo, es, Antonio, es el hecho de que hablamos de lo clásico, ¿no? Porque lo inmediato ya está en esas pequeñas, digamos, apariciones de lo que es la película que se estrena y no se estrena, ¿no? Estos magazines ultra rápidos, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna, partiendo de la libertad que te impones, de poder hablar del cine clásico con tiempo. Claro, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, en el tema que estamos, un reportaje de actualidad con lo que es un documental en sí. O sea, no tendría que ver, pues, por poner un ejemplo con lo clásico que decías, un reportaje sobre el calentamiento global, el cambio climático que puede haber hoy en día, a lo que hizo Flaherty con Nanook. Y eso que con Nanook el esquimal, Flaherty hizo lo que le dio la gana, ¿no? Porque se supone que aquello era... Que tuvo además mucho éxito, porque te mostraba la vida auténtica de los esquimales y demás, cuando en realidad, empezando por el iglú, que decía que si no había luz y entonces inventaron el iglú, pues cambió incluso, según he visto, que ya no cazaban ellos con arpón, cazaban con escopeta y todo, pero todo en virtud de una cierta verosimilitud, entiendo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Hoy en día, además, que la frontera más entre ficción y realidad está... Se está jugando mucho a borrarla. ¿Cuál sería la clave, según tú, para poder definir una película como documental? Yo es que en relación al cine siempre tengo una premisa inmediata, sencilla y de fácil entendimiento. Es imágenes verosímiles y emocionales, o imágenes que no son ni verosímiles ni emocionales, ¿no? No entro en más disquisiciones, ¿no? A mí la semiótica y todo esto, de entrada, me aburre. La semiótica... Te aburre también a ti. Esto es tremendo, ¿eh? Yo no lo encontré en el sentido por ningún lado. Pues tú imagínate aplicarla a unas imágenes. Es una necedad academicista, ¿entiendes? De personas que no tienen capacidad de creación y entonces se refugian en, digamos, en el espíritu de la letra. Sí. No puede ser. La letra tiene que ser la A, la B y punto. No andar que si me sigues, ¿no? Desde luego, pero... ¿Hasta qué punto? Tú que, por ejemplo, hiciste la mirada de Eucaléle, que además fueron como cinco años, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, aparte de, si no contamos, si contamos ahí casi como el periodo de rodaje, porque luego estaría el conocer a Eucaléle, el tratar con ella, en fin, y luego toda la amistad que ha venido posterior, quiero decir. Sí, sí, sí. Si estamos tratando... Ese sería tu único documental, yo creo, ¿no? Si estamos tratando de, más o menos, de documental, hay películas en las que ahora se busca, quizá un poco haciendo lo que hacía el neorealismo italiano, pero sin tener guión, se busca que se cambien las situaciones en que están los propios personajes, ¿no? Entonces, ya lo ha venido haciendo, ya digo, Flaggerti desde Nanook el Esquimal, en fin, no es algo que sea nuevo, pero hoy en día se busca más que esa frontera esté más diluida. Entonces, el documental, ¿cómo lo definimos? Por un estilo de realización, que parece que todo es más verosímil, por una libertad, por... Yo, tú además, recuerdo que una vez me dijiste que tú preferías decir no ficción, o sea, todo lo que no sea estrictamente cine de ficción... Te estoy impresionando, ¿y para qué te comprometas? Sí, centrémonos, Buñuel, maestro de maestros de todos los géneros, tierra sin pan, vemos caer, creo que es un burro, ¿no? Sí, es un burro, no es cabra, es burro. Está en la colina, las urdes, él nos quiere explicitar todo lo que es la supervivencia, incluso ecológica o geológica de esas zonas, yo creo que desertizadas en parte, pero él, para acentuar la emoción de este hecho, lanza el caballo, el burro, en este caso, ¿qué tenemos? Que a fuerza de ver tierra sin pan, se aprecia que hay un disparo, hay humo que sale de una posible... de escopeta, irreversiblemente, o sea, Buñuel altera la realidad, no es que está allí esperando que se caiga el burro, sino que él mata al burro. Hoy en día no se lo hubieran permitido. Bueno, estás obligado a poner el cartel, todas las escenas de animales no han perjudicado al animal. Si es que no lo has perjudicado. Si es que no, pero... intentar encontrar la verdad, que decía Lenín, la verdad, ¿de qué sirve la verdad? Personaje siniestro que tenía que decir una frase como esa. Más que siniestro, porque no provoca lo que llegó, o lo inicia, es bien intencionado. Entonces, nada en un rodaje es verosímil, nada. Es el mismo tema de que hablábamos y discutíamos el otro día sobre doblaje sí, doblaje no. Nada en el cine. Y en cuanto a un documental, hay películas que son propias, películas dramáticas, Chico busca chica, aparece el factor Falconetti, que yo le llamo, que es el malo, que es el desencadenante siempre de los hechos, en fin, la clásica película. El melodrama impecable. Y son películas que pueden ser exactamente un documental. Y luego hay documentales, en la Inclita 2, en que vemos una película argumental, de cómo el león, ¿entiendes?, abandona su camada, entra en otra posibilidad de desarrollo, se come a los hijos de la leona a la que quiere procrear, ¿no? El león hace eso. El león se come a los hijos, si él se encuentra una leona que tiene cachorros de otra procedente, que no es la propia, lo primero que hace es matar a esos leones. Es que me quedaba dormido antes de que ocurriera eso, entonces, claro. Bueno, pues se manifiesta una y otra vez en este documental. O sea, extermina la genética anterior para asentar la suya en el valle, ¿no? Esto es un hecho demostrado, científico y evidente. No es una elucubración a la que yo, en este momento, te quiera contar, ¿no? Esto es como el... Bueno, pues ese argumento continúa cuando se van preparando, por ejemplo, cuando juegan los leoncitos a morder, fingen que están jugando, si te fijas, según dice el locutor, se muerden siempre en el cuello. No están jugando, están aprendiendo a degollar. ¿Te gusta argumentar que existe la maldad? No, te estoy... Bueno, la maldad es un hecho tan evidente como la bondad, pero la maldad está en la naturaleza. O sea, tú te vas a esquiar y de repente me sigues, hay una luz y toda la familia, el padre, la madre, y los dos hijos quedan sepultados por la luz. Es la naturaleza. La vida, evidentemente, no puede hacer en ningún momento dejación del hecho de la maldad. Hay un problema ahora, desde que apareció la psicología, entonces, que dicen que es que toda persona mala, en principio, llamémosle con esa cursilada de mala, yo creo que son pervertidos, son depredadores, son monstruos, es porque han tenido una educación no orientativa al bien. Error, error. En esto todos los avances psiquiátricos avanzan que la maldad es una actitud con la que naces y que en un momento dado puede manifestarse o en otros momentos dados no. Pero la maldad es un hecho. Entonces, que, por cierto, viene de la genética de la que procedemos, porque nuestros genes, ¿en qué se derivan del gorila o del chimpancé? En cuanto tienen la oportunidad, se come al chimpancé del vecino, lo devora, lo descuartiza y luego se lo come. Pues viene de ahí y nos separa un gen. Entonces, yo no sé por qué insistimos en que todo ser perverso es porque ha tenido una educación inadecuada. Yo lucho mucho para desenterrar ese concepto porque el mal nos va a devorar. Si no, se está devorando ya. Sí, sí. De todas formas, volviendo al documental y volviendo a las urdes, tierra sin pan, que me parece un ejemplo de una etapa en la que se desarrolla. El documental, por ejemplo, en los periodos de guerras, hay muchos documentales. John Ford hizo mucho documental de guerras. Neville hizo cortos documentales de guerra. La propia Tierra sin pan, las urdes, de Buñuel, se utilizó por parte de la República porque, ¿sabes?, que le pusieron un rótulo, creo que lo puso incluso el propio Buñuel, de, pues, así es como estaba España y por eso la República estaba luchando por conseguir la educación y demás. Y creo que incluso en la famosa exposición de París donde se presentó el Guernica y, bueno, pues, esta que fue justo antes de empezar o no, justo había empezado la guerra civil, también se proyectó las urdes. Pero, dejando al lado lo que es y no es documental, que creo que no has entrado, no lo hemos definido y es complicado y lo dejamos ahí para otro sitio, ¿cómo va evolucionando? Porque veremos ahora dentro de poco las películas que tú has elegido y creo que la década de los 60, que para mí era una década un tanto, pues, vacía o que llegaba lo que es el free cinema británico, ¿no?, este cine como aparente más el cinema verité, como el cine más pegado a la realidad, como más social, esa década de los 60 a ti te interesa mucho, pero en otro tipo de cine, en un cine más de descubrimiento, más como sería ese el mundo perro o el mundo del silencio, o similares. ¿Por qué te interesa más ese cine que el que era más propio de los 60, un poco más cine y social? Bueno, ahora matizando el hecho de la alteración de la verdad, de Buñuel disparando al burro para que caiga e impresionara al público y que fuera una medida propagandística, el ejemplo de alteración de la verdad, lo digo en un flash más evidente, a nivel nacional, es cuando en Katín, en Katín, los alemanes, evidentemente, ruedan los fusilamientos de 20.000 polacos que habían hecho los rusos. Lo graban, lo ruedan, lo proyectan. Los rusos en Katín han matado a 20.000 personas, los dirigentes de Polonia. Bueno, cuando los rusos ocupan Berlín, lo primero que hacen es mostrar esas imágenes diciendo, nos hemos encontrado en Katín que los alemanes, los alemanes, fusilaron a 20.000 polacos de la clase operativa, dirigente y social más importante, militares, profesiones liberales. Las mismas imágenes, que es lo notable, las mismas imágenes, ni siquiera, curiosamente, las manipularon. Simplemente, como era un tema de muertos, las usaron tanto los comunistas como los nazis. En los años 60, evidentemente, la televisión no tenía difusión. Perdona, y para cerrar el tema de Katín, y tiene que ser luego una película de ficción, la estupenda Katín que hicieron hace unos cinco años, o no se hizo, André Pacta, la que recupere la memoria de eso. De lo que realmente sucedió. Es una paradoja, que la ficción tiene que traernos la verdad. Pero decía, en el mundo del arte, se mueve por individualidades y por intereses económicos. cuando la individualidad, de alguna manera, que claro, a André Pacta habían matado a su padre en Katín, y tenía, posiblemente, rondaba los 80 cuando dijo, esto hay que hacerlo. Sí, sí. Además, el muro había caído y había posibilidades de manifestar cierta... Fue su penúltima película. Fue su penúltima película. Entonces, ¿qué tenemos? que si no existe el documental en los años 50, en la televisión, hacer un documental de la potencia de Perro Mundo o del mundo del silencio, estoy hablando de los dos hitos del documental, en ese momento, pues eran unos éxitos de taquilla, unos éxitos de público. Tanto es así que de Perro Mundo se hicieron seis versiones distintas, o sea, era prácticamente una franquicia, ¿no? Entonces, nos llevaban por el mundo, Perro Mundo nos lleva por el mundo. Sí. Nos hace un viaje en el cual, yo, por ejemplo, un niño, porque yo, aunque no tengo la apariencia de poder haber sido niño, yo he sido niño. Sí. Que, por cierto, no me gustaba ser niño. No, te jubilaste enseguida. Sí, me jubilé porque ser niño es una de las etapas solamente equiparable en dolor y sufrimiento a la adolescencia. Ser un adolescente es propenso a ser una persona psicológicamente desequilibrada, ¿no? Y digo, en general. Tanto como si estudias unas suposiciones como si estás en los billares, ¿no? Ya sabes que los hay que tenemos la propensión al desequilibrio y estemos en la etapa que estemos. Sí, entonces, pues las pasiones, la testosterona, la identidad, salvar al mundo, ¿no? Eta, matalos. El joven siempre dentro del cabello es un peligro. Yo eso no llegué. No, 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 pero ahí está el documental que lo muestra. Ahí está el documental que lo muestra. Lo ves y dices, estoy oyendo y oyendo lo que veo. No puede ser. No, no, es un hecho. Entonces, ¿qué tenemos? El prodigio, por ejemplo. El perro mundo, pero perro mundo, a mí, me produce un conflicto ético muy claro. Creo que el documentalista debería buscar la verdad y que hoy en día en que se elogia romper esa frontera entre ficción y realidad, creo que deberíamos ahondar más a buscar la verdad en sí, aunque la verdad sea inalcanzable, pero conseguir la objetividad máxima. Y perro mundo, Rafael lo sabes, era un falso documental. No, 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 en su totalidad. Pero en su gran totalidad se mostró que había muchas cosas que eran falsas de las perrerías que hacían a los perros. Igual que el holocausto caníbal que vendría luego desderivado de todo eso, pues claro, no era un, vamos, era ficción. Son formas del documental pero que se han utilizado para falsos documentales. Yo no sé si lo que quieres decir es que no llegaron con la cámara y rodaron in situ ese documental de la niña corriendo en el puente aquel prodigioso quemada por el Napal en Vietnam, que fue una de las íconos que paró la guerra en Vietnam. Una niña llorando y que bendito sea, ahora vive y es una mujer espléndida, pero estaba quemada, despellejada por el Napal y corría por el puente. Eso se rueda con la Michel instantáneamente y luego pues se difunde. Tú dices que puede haber la posibilidad, puede haber la posibilidad de que se usan planos medios, de alguna manera la niña sigue llorando, pero no la llevas al ambulatorio inmediatamente para que la cubren, sino que abusas de su frustración y de su indefensión y sigues rodando. Yo no sé si eso es alterar la realidad. Yo creo que mejor dicho es, tampoco la palabra es manipularla, sino ser cruel con la realidad. pero cuando yo era un niño y vi cómo a los gansos les alimentaban a la fuerza para producir el foie gras, yo salí traumatizado, yo no he vuelto a comer foie gras, te ahorras el problema de decirlo, pues yo sí, fíjate, y bien rico que está, entonces mejor no lo vemos, estamos, se nos ha pasado el tema hablando del documental y hemos comentado un poco las películas, así que si te parece en un fotograma casi como lo harían en El hombre de la cámara, que es una de las que te voy a hablar, comentamos las películas favoritas. Vamos a dar entrada a esa magnífica entradilla con la que vamos a por ellas y nada, en un flash nos encontramos tres películas que recomiendas tú que ya está clarísimo que Mundo Perro es una de ellas. A ver, yo he dicho Mundo Perro pero es Perro Mundo, pero bueno, lo del mundo a ti para los documentales te gusta, porque tengo notado que es Perro Mundo, Mundo del Silencio y Desierto Viviente. Sí, 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 fuera al que produjeron desde Disney, ¿no? ¿Cómo era la historia de Desierto Viviente? Que era muy bonita. El Desierto Viviente, Disney rodaba películas de animales para que sus dibujantes tuvieran un referente. Esto lo contaba antes Disney en la televisión, unos programas maravillosos que no nos perdíamos. Entonces, él se dio cuenta, sobre todo en una película determinada, que era la lucha, que por cierto, la había rodado un joven, prácticamente un becario, diez minutos de la lucha de una tarántula contra una avispa halcón. ¿Cómo va? Duraba diez minutos. Me imagino la tarántula luchando con la avispa. Le impresionó tanto a él que dijo, esto le puede impresionar también al público. Hagamos una película, pero no un cortometraje, no un cortometraje, que fue ese momento en que la industria dijo, pero ¿cómo vas a hacer un largometraje de un documental? Eso no. Y además, para los cines. Es una película de la naturaleza, 58, pero es una tremenda película de naturaleza. De la naturaleza, reitero, como no teníamos el hábito de ver los documentales en la televisión, porque no se proyectaban, aquello fue un éxito apoteósico, porque ver a los... Algunos oyentes lo recordarán, o televidentes lo recordarán, el tema del ratoncito de la pradera. Sí. Era increíble, tan inteligente, tan sensible, ¿no? Sí. Que no era ratoncito la definición, era otra definición. En los desiertos, su cabaña, el arcón vigilando, prácticamente era una película de argumento. Desde luego. Pues es que estamos que casi se nos va el tiempo y yo tengo que decir las mías y creo que además hacemos incluso con ello un recorrido por la historia del documental, porque el hombre de la cámara de Ziga Berthoff, mira, ahí tenemos una de las imágenes absolutamente fascinantes, creo que es el ejemplo de la creatividad, la libertad absoluta que te da el documental y al mismo tiempo mostrar la historia de una ciudad, esas sinfonías de ciudades que decían que hacían al principio en los años 20, como la de la sinfonía de Berlín, que como es toda la vida urbana y la fascinación que producía entonces, bueno, lo que daba también lugar incluso al futurismo en esos años 20 en que había todos esos ismos y demás. Para mí me parece fundamental, yo le he disfrutado tantísimo de lo que es la libertad del cine con el hombre de la cámara que la sigo viendo. Yo no sé si has visto una película que se llama Ser y tener de Nicolas Filibert, es un director francés que hizo una obra maravillosa en la que te da la sensación que te metes dentro del aula de los niños, unos niños pequeñísimos, divertidísimo, al mismo tiempo, pues como muestra la vida en el campo, la vida de un maestro rural. Es una obra sensacional, Etre et Avoir, era en francés, por eso de luchar por la versión original y luego creo que magistral. Si en España hubo un antes y un después de, bueno, cuando se hizo ese documental, Al saltar los cielos, de Riollo y Linares, que fue cuando se empezaron a ver ya por los 90 y avanzados documentales en cines, empezó con ellos realmente, que el prestigio tuviera un crítico. Si ahí voy ya al cine, a películas documentales, gracias a En construcción de José Luis Guerín, que mucha gente dijo que en San Sebastián se había abriado la concha de oro, se llevó la de plata, si no recuerdo mal, mejor director, y que es una película que nos muestra cómo la humanidad, yo creo que del propio director, se puede transmitir a tener la sensación de que nos ha metido en medio, en medio mismo de la vida de los personajes, de ese obrero que todas las mañanas cantaba La Internacional, que además le pude conocer en persona y que decía que sí, que era así, que simplemente José Luis les motivaba a hablar, pero que luego cogía esos momentos. Esa pareja, esos chicos, que hemos visto en una imagen por ahí que al final sale encargando uno al otro toda la gente que se asoma a la obra, es la vida misma. Y la vida, no sé qué tiene, que es fascinante, porque Rafael, la vida la vemos todo el rato en plano subjetivo, algo que no aguantábamos ni con esa película que fuera la primera media hora hasta que de repente vimos que era Bogart cuando ya le habían cambiado la imagen. Entonces creo que lo que tiene maravilloso el documental es eso, que es como la vida, que es exactamente, exactamente como un cachito de vida, pero no llega, el documental no llega a la fascinación que nos pueden producir tus frases, por supuesto. Sí, sí, también hay que rendir un homenaje a Javier Aguirre y sus documentales. Hombre, hombre, por supuesto, por supuesto. Y a la epopeya del mundo del silencio, de Cocteau. De Cocteau. De Cocteau. ¿Tú sabes cuántos...? no Cocteau, Cocteau es el otro, ¿eh? No. Cuidado, Cocteau y... Cocteau, y Luimal. El submarinista es Cocteau. Exacto, y Luimal. Sí. Cocteau rodó 25 kilómetros de celuloide. Rafael. Y lo dejó en 1.500. Me había quedado muy bonito como te había dado el pase a la frase. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la frase y vámonos porque es que se nos va la programación. Vamos a la frase. Venga. Es una frase del trememundo Freud, pero yo creo que es breve, pero útil. Dice, mi vida fue es que es muy bonita la frase y quiero perfectamente matizarla, ¿no? Es, mi vida fue fácil porque tuve que enfrentarme en todas las circunstancias a un mundo difícil. Pues, ahí queda esa frase. Gracias por habernos hecho fácil el programa. Rafael, espero que no haya sido difícil para ti y quedamos emplazados para un próximo Hablando de Cine para seguir hablando porque es que empezamos a hablar de cine y no paramos, no paramos. Eso está bien. Desde luego. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación. Recuerden que les esperamos en Hablando de Cine y, por supuesto, en Déjate de Historias, sea en televisión, sea a través de nuestra página www.dejatehistorias.es. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!